Bueno, buenas noches. Damos comienzo a la conferencia de prensa de Martín Galvarini. Hola Martín, ¿cómo te va? Daniel Gornos de Tirense. Bueno Martín, te vi debutar en la cancha de Atlanta, ese día que entraste con Emanuel Fernández. ¿Qué sensaciones tenés de ese debut? Han pasado 20 años y el retiro al día de hoy. Nada, lo primero, antes de responderme, ya tomo un minuto para agradecer. Primero agradecer al club que me dio la posibilidad de ser mucho más que un jugador de fútbol, me dio la posibilidad de vivir de lo que me gusta, de lo que soñé de chico, me dio la posibilidad de conocer gente, de hacer amigos, de vivir de los momentos más maravillosos que tuve hasta acá como persona. Me formaron como jugador y como persona también. Llevo acá 24 años, más de la mitad de mi vida, y jugar con esta camiseta fue un sueño, una responsabilidad y también un gran honor. Así que agradecerle al club, a los dirigentes, a Sergio y a Ezequiel y a todo su equipo por, seguramente sin la llegada de ellos, muchas de las cosas que sucedieron estos últimos 20 años no hubieran pasado, agradecerles la posibilidad de ser parte de este proceso histórico, agradecerles a mi familia. Estoy convencido que sin ellos nada hubiera sido posible. Me acompañaron siempre. cada vez que dudé de seguir o si esta era mi profesión, estuvieron ellos para apoyarme. Tigre me dio la posibilidad de ser padre de estas dos, de las dos cosas más lindas que tengo en la vida. Agradecerle a mis compañeros, cuerpos técnicos, utileros, prensa, gente que labura en el club. La realidad es que ellos me hicieron ser feliz. Yo todo lo que soy se lo debo a los que nombré. Acá yo viví, Tigre, como si fuera mi familia, con pasión, con amores, con bronca. Nos peleamos, nos arreglamos, me fui y nos volvimos a elegir. Nada, y por último, hablarle a la gente. Creo que jamás voy a poder devolver tanto cariño. Decirles que lo voy a extrañar mucho, muchísimo, que no sé cómo voy a llenar el vacío que me deja Tigre, pero tengo que seguir y algo lindo va a pasar. Pedirles que sigan estando como lo estuvieron durante todos estos años que yo estuve en el club, porque sin duda que la gente es el motor de todo esto. Invitarlos a seguir soñando por un Tigre cada año y cada partido un poco más grande. Y nada, por último, decirles gracias, aunque después de todo lo que sucedió hoy, suene demasiado chico. Ahora le respondo a Dani, nada, cuando yo debuté aquella tarde en Atlanta, la realidad es que pensé que iba a debutar, que iba a volver a mi categoría y que nunca más iba a jugar. Y sinceramente ese día cuando volví a mi casa, sentí que mi sueño estaba cumplido. Imagínate que hoy después de 20 años y todo lo que vivimos fue muchísimo, un regalo demasiado grande, muchísimo más del que yo esperaba. Bueno, Pato, Gastón Pondé de Tigre Minuto Cero. Primero agradecerte por todo lo que le diste a nuestro querido club atlético Tigre en estos 20 años. Uno que te vio crecer acá adentro porque estás desde siempre, como con Dani y todos los colegas más grandes ahora. Mucha emoción, siento por dentro. Y te quería preguntar tantas cosas, pero bueno, una cosa, ¿qué sentiste cuando hoy entraste al campo de juego, estabas entrando en calor, después la ovación a los 8 minutos y tuviste que salir y te saludaran todos tus compañeros, los de Arsenal también? ¿Qué emociones sentías? Nada, la realidad es que me costó mucho disfrutarlos desde que tomé la decisión y la comuniqué, es que vengo sufriendo la decisión, pero creo que es acertada. Me cuesta mucho disfrutar cuando me siento en el centro o el protagonista, se me hizo difícil. Pero nada, mis compañeros, la realidad es que yo les agradezco porque ellos me hicieron sentir parte. Cuando uno no juega es difícil sentirse parte y yo me sentí valorado, querido, escuchado, respetado. Y después nada, volver a jugar después de tanto tiempo, hacerla entrar en calor después de tanto tiempo, es un regalo que le agradezco a Diego, que me llevo para siempre. Y lo que pasó los días previos, agradecerle a la gente los mensajes, los cartelitos, las fotos. Lo de hoy, la ovación, el haber venido, el haberme acompañado, para mí no tiene precio, es el regalo más grande que me llevo. Patito, Omar Suárez para Tigre de mi vida. Gracias por todos estos años. Y no sé si por ahí uno puede hacer cuentas o evaluaciones en un día como hoy, pero jugaste 393 partidos en Tigre, una cifra que difícilmente alguien pueda alcanzar en el futuro, con todo lo que se vive hoy en día en el fútbol argentino y lo que cuesta que un jugador, un técnico, esté en tanto tiempo en un equipo. Cuando miramos un poquito para atrás, muchos de los que estamos sentados acá vivimos todo este proceso exitoso de Tigre, del cual fuiste parte, hoy te convertís, no solamente en ese ídolo que pudiste hacer en esta historia reciente de Tigre, sino también en un emblema, no para todo lo que viene, por todo lo que consiguieron, vos como jugador y toda esta comisión directiva y todo el público que acompañó en este proceso tan exitoso de Tigre en los últimos años. Creo que el reconocimiento que hoy te dio la gente y que te lo viene dando hace muchos años es un testimonio de todo lo que sentimos los hinchas de Tigre, Pato, y la emoción que tenés vos, como bien lo dijo Gastón o como lo dijo Daniel, es la emoción que tenemos todos los hinchas de Tigre y más que una pregunta, te quiero decir, gracias. Bueno, primero, el agradecido soy yo. Creo que estos 20 años yo tuve la suerte de tener compañeros del nivel que tuve, técnicos, que las cosas nos hayan salido, entiendo muchísimo mejor de lo que soñábamos. Cuando nosotros ganamos el 27 del 11, gracias al chino y a Eugenio, todos estábamos contentos por la dimensión que tenía ese partido y quizás no nos dimos cuenta o no nos pudimos dar cuenta de que empezamos a escribir la página más importante de la historia de este club, que tiene 120 años de historia y que yo tuve la suerte de ser parte. Así que, como dije en un principio, estoy agradecido al club que me dio la posibilidad, a mis compañeros que me dejaron ser parte, porque la realidad es que tuve mucha suerte, tuve la suerte de caer en el momento exacto con los compañeros indicados, con los cuerpos técnicos indicados y en un club que entiendo que nada, que venía, empezaba a escribir, como decía antes, la parte más importante de su historia. Y yo tuve la suerte de estar ahí. Hoy creo que la ovación y el reconocimiento, más allá de que fui yo y que lo recibí, creo que tiene que ver también con lo que hicieron mis compañeros, que nos llevaron otra vez al club, a un torneo internacional, que nos ganase, ganaron o ganamos la posibilidad de una nueva final. Y entiendo que la gente también vino a reconocer a mis compañeros, así que, como te dije antes, el agradecido de yo, yo, Tigre, me dio muchísimo más de lo que yo hubiera esperado. Pato, acá atrás, Mariano Luis Larre para Tays Sports. Primero te quiero agradecer, porque siempre te diste juego con la prensa, siempre nos trataste con mucho respeto, y eso para nosotros es muy importante. A veces querías hablar, a veces no, y eso nosotros lo entendíamos. Pero cuando requeríamos de tu palabra, siempre estabas. Y eso es muy importante para nosotros y te lo quiero agradecer ahora. Y después te quiero hacer dos preguntas, porque te quería sacar una sonrisa, así que lo logré. Primero, si es difícil elegir un partido de los 393 que jugaste, pero seguramente uno podés elegir. Y después te quiero preguntar si la del primer tiempo fue penal. Qué boludo. Gracias también, como le dije en principio, el respeto y el cariño con lo que todos me trataron. Fue penal, claro. Y nada, Mariano, si tuviera que elegir un momento, claramente es la noche en Córdoba donde Tigre consiguió su primera estrella. Si bien no me tocó participar, no entré, fui al banco y no pude jugar siquiera un minuto, entiendo que ese partido cambió definitivamente la historia de nuestro Tigre querido. Así que seguramente ese sea el partido más importante de todos los que me tocó estar. Hola, Pato, Guillermo Cardoso de Estos Tigres, felicitaciones y gracias. Creo que sos un emblema y un ícono de este Tigre moderno, de Tigre general. Y lo que te quiero preguntar es cortito, pero creo que es profundo. ¿Y ahora qué? Qué buena pregunta. Nada, una etapa nueva de mi vida, no sé. Sí, tengo algunos proyectos que encargaré ahora con mayor energía y con más fuerza. Hasta hoy, y no sé si hasta el 6, porque no lo hablé con el técnico, estuve enfocado en Tigre, en estos meses. Quise sentirme futbolista hasta el último día, si bien, obviamente, las circunstancias y la realidad un poco me fue empujando. Nada, ahora tengo una familia hermosa para disfrutar. Veré de qué manera sigo. Repito, me han llamado algunos técnicos para trabajar con ellos. Les dije que recién iba a tomar la decisión una vez que dije el fútbol. Nada, me han invitado a participar en otros clubes. Entiendo que no, porque yo siempre estuve acá y me sentiría incómodo trabajando en otra institución. Y después, nada, veré de ahora qué me depara el destino. Ahora disfrutar, frenar un poco. Hace 24 años que vengo pensando domingo a domingo, proceso en proceso, objetivo en objetivo. Así que es un poco desgastante. Frenaré y con tranquilidad analizaré qué es lo mejor para mí y para mi familia. Hola, Patito. Hugo, te saluda. Nos conocemos hace muchísimos años, décadas. Diría, ya estamos viejitos los dos. Yo me acuerdo que veía los partidos de reserva con tu viejo en la platea antes de subir a la cabina. Muchos, muchísimos años. Yo tengo un agradecimiento y un pedido. El agradecimiento es porque la vida te permitió algo muy importante y muy feliz, que es ser un hincha de tigre adentro de la cancha. Creo que fue la mejor frase que escuché del Patito Galmarini. Más allá del tremendo, del enorme jugador y la buena persona que es, el pato es un hincha de tigre que tuvo la fortuna de representarnos adentro de la cancha. Y la segunda es el pedido. El pedido es que estés siempre. Cuando juegan los chicos de la cuarta, de la quinta, de la novena, cuando jugamos futsal, cuando jugamos beat soccer, cuando jugamos cualquier disciplina que estés, así como lo vemos al chino, al chimi, que nos estés siempre apoyando, siempre ayudando, porque ver a los chicos de la novena, de los infantiles, a un emblema como el pato, a ellos los anima y los va a alentar muchísimo. Bueno, muchas gracias. Sí, yo ya me comprometí con el chino, que a donde me necesite voy a estar. Obviamente que están en muy buenas manos, tanto con el chino, con el chimi, con Dani Islas, con Pablo Nieva. Si hay algo que tienen ellos, además de ser importantísimos en la historia de nuestro club, tienen un sentido de pertenencia gigante. Así que si hay algo que van a poder transmitir es eso. Pero claramente que, como lo dije el día que me tocó decirle a Dani, mi decisión, no voy a estar activamente en el club, pero desde donde pueda ayudar, ahí estaré. Solo necesitaré que me digan en qué lugar y a qué hora, y me haré presente con el SEA para Inferiores, para Fútbol Femenino, que me invitaron el miércoles a ir al entrenamiento, y ahí estaré. Después, nada, intentar devolverle a Tigre un poquito de lo tanto que me dio, repito, estando, viniendo, participando, o simplemente acompañando, pero yo de Tigre no me voy, eso no va a suceder nunca, hoy solo me termino un recorrido, pero entiendo que, que nada, que de Tigre nunca me voy a ir. Si vos estás peor, yo tengo el que vos, soy más viejo, ¿qué crees que hagas? Te voy a recordar una persona, que seguramente te vas a acordar vos también, de Miguel Cardoso, que me dijo, el día que tengamos 11, ¿cuánto? Vamos a ser campeones. No sé si tuvimos 11, pero campeones salimos, así que vaya el recuerdo también para Miguel, que te quedó un montón. Sí, el recuerdo para Miguel, bueno, vos sabés cuánto yo quería Miguel, la verdad que me hubiera gustado mucho que pueda vivir lo último, estos últimos años de Tigre, pero bueno, mandarle un abrazo grande que seguramente nos está viendo y escuchando. Seguramente que sí, un abrazo. Hola, palito. Negrito. Bueno, me cuesta un montón porque vos sabes todo lo que te quiero. Sé lo que, lo importante que fuiste para, para mí cuando más me necesitas, cuando más me necesité, y todos te conocen la parte futbolista, pero yo te conozco la parte humana. Lo que fuiste para los chicos inferiores, te conozco desde cuando eras chiquito. Cuando me dijiste que me va a llevar a tu hijo, que no vamos de joda, que terminamos el campeonato, y te hay que llevarlo, en el coche. Ah. Bueno, no estaba. Así que, Patito, te quiero agradecer un montón, quiero que, que estés siempre en Tigre, que hagas lo que vos quieras hacerlo, lo que vos quieras hacer acá, esta es tu casa, esta es tu casa, y yo creo que todo el mundo pensamos lo mismo, que esta es tu casa, que no te vayas nunca, Patito, y gracias por todo, por todo, de corazón, todo lo que nos diste, y todo lo que nos podés dar, sé que podés dar, un montón. Te quiero mucho, Patito. Yo también, negro, te agradezco las palabras, sabes cuánto te quiero, bueno, con tu hijo, hemos hecho inferiores, así que nos conocemos hace demasiados años. Nada, aprovecho para decir que hoy tuve un regalo también que fue hermoso, que toda mi categoría, que la 82, la 81, la 83, muchos de la 80, hayan venido al partido, para mí es un regalo gigante, y de paso decir que yo tuve un montón de, o la posibilidad de, levantar alguna copa con el chino, algún subcampeonato, pero hay un regalo que, que es mucho más grande, y es el que a mí, el que me llevo de este club, y es que en quinta división, mis compañeros vayan elegidos, el mejor compañero, y que hoy hayan estado acá, ellos, los técnicos de reserva, Pablito Esper, bueno, todos los muchachos que hace 20 años, 30, se rompen el lomo para que las inferiores tigres estén bien, para mí eso no tiene, no tiene precio, así que, gracias, negro, por tu palabra, y gracias por hacerme acordar de, le agradecer a mis compañeros. Pato, bueno, me sumo al agradecimiento de todos los colegas, felicitaciones, también por, por lo que ha sido tu carrera, preguntarte, o a ver cómo nos podés describir a este último grupo que tuviste, en algunas palabras, y cómo imaginás el día después, ya en lo que va a ser, por ahí, las mañanas sin levantarte, e ir a, a entrenar, sin estar con, con los compañeros en el vestuario, cómo imaginás eso, y obviamente disfrutando más de la familia ahora. Nada de, hola Facu, a los chicos, qué te puedo decir, agradecerles, me han hecho, sentir feliz, nunca me voy a olvidar cómo me hizo sentir este grupo. Cuando Diego me, me, vino a mi casa, a pedirme, que siga un año más, yo dudé, recién en la tercera, reunión que tuvimos, le di mi palabra que iba a continuar, y mi miedo era que, había un recambio importante de jugadores, y que por ahí, que los que vengan, de otro club, y sin conocer mucho, nuestra historia, y en un, y jugadores de primera, que suelen tener otros egos, y otras maneras, yo tenía miedo de no poder, acomodarme, y la verdad que, me hicieron sentir espectacular. hoy, hoy antes de salir a la cancha, con lo poco que pude hablar, les agradecí, porque les dije que, uno no elige con quién, con qué grupo terminar, pero la verdad que, si uno pudiese elegir el grupo, seguramente era este, porque la verdad que me hicieron sentir, bárbaro, y repito, cuando uno no juega, es difícil, cuando uno juega, se impone, termina siendo más fácil, y a mí, desde que llegaron ellos, o desde que llegó Diego, jugué el primer partido titular, y todo el proceso de Martínez, estuve al banco, y a veces ni concentré, y recién hoy, volví a jugar de titular, casi como un regalo, y que ellos me hayan valorado, escuchado, y que me hayan dado, el lugar de importancia, que me dieron, para mí, significa muchísimo. ¿Qué día de mañana, por favor? El día de mañana, nada, levantarme a entrenar, me voy a levantar, mañana mismo, me voy a ir al gimnasio, a correr a las 8 de la mañana, porque, se me hizo un hábito de mi vida, es lo que me gusta, y, nada, desde, desde lo laboral, como dije antes, analizaré, qué es lo mejor, en familia, intentaré tomarme un tiempo, sin duda, que el fútbol, es lo que me gusta, es lo que, viví, no hice otra cosa, que jugar al fútbol, así que, ojalá tenga la suerte, de estar ligado, y si no, bastante suerte, estuve hasta acá, así que, veré, qué es lo que viene. Pato, acá, ¿cómo va? Hola. Hay una foto, muy representativa, junto al Chimi Blenju, y al Chino Luna, que están ustedes tres, con la tribuna de fondo, y, fueron, tres personas, que marcaron muchas cosas, a lo largo de los años, y con tu despedida, hoy, se va el último eslabón, de ese tridente. ¿Crees que, con el corto plazo, o el largo plazo, Tigre, puede llegar a tener algo así nuevamente? Ojalá, primero, sí, decirte que, que el Chino es nuestro máximo ídolo, se lo dije a él, lo digo cada vez que puedo, acá hay un Tigre, tiene un ídolo, y es el Chino, después, para el Chimi es una especie de, no sé, de hermano, de amigo, crecimos juntos, nacimos juntos, yo sé de dónde viene Chimi, cómo la luchó para llegar, y conseguir, todo lo consiguió, así que, para mí, Chimi es palabra sagrada. Después, ojalá, alguien, no me acuerdo quién, me decía que, que difícilmente, alguien juegue tantos partidos como yo, y yo estoy ilusionado, ojalá que, hoy me sale que, que Luquita Menosi se quede, y que sea él, el que, que rompa mi récord, para mí sería, hermoso, maravilloso, pero bueno, dependerá después, si no es Luca, seguramente vendrá otro, Tigre tiene, muy buenas inferiores, así que, seguramente, saldrán chicos que, que se queden a vivir, o que elijan a Tigre, por otras opciones, como en algún momento hice yo, pero, estoy convencido de que, de que sí, que alguien, va a salir, ahora que no está más el Chino, que no está más el Chimi, y que ahora que no estoy yo, seguramente, como dije, algún líder aparecerá, ocupará el espacio, que nosotros dejamos, que tampoco es tan difícil, de afuera se ve mucho más difícil, de lo que es, intentar hacer, sentir cómodo a tus compañeros, que no les falte nada, que jueguen tranquilos, no, no es ninguna ciencia, nada, nos tocó a nosotros, porque éramos viejos, y nos íbamos quedando, y nos hacíamos cargo, de esa situación, pero hoy ya, sin ninguno de los tres, seguramente, emergerá la, la imagen de Luquita, o de Gonzalo, o vaya a saber quién, pero, alguien aparecerá, y se hará cargo de todo esto, última pregunta, un poquito, lo importante, es que, te quiero hacer, por ahora, te quiero, contar a una gente, que un 24 de diciembre, te mostré, un 24 de diciembre, o el caminito, o el caminito, o el caminito, hola, hola, no sé quién, los dos, va a ser armado, yo, yo, la verdad, te quiero muchísimo, sabés que mi familia, te quiere, ahora tenés, mirá, dos estrellas al lado, que no alcanzan de mirarte, una señora allá, que te hace el aguante siempre, y como te dijo el negro, acá es tu casa, al fin de año, señor presidente, ¿por qué no te postulas? te la tiro así, porque viste, yo soy de tirar bomba, ¿no? ¿por qué no te postulas? vos sabés que, no ganás caminando, marcha atrás, ganás vos, y a nos hace falta, yo creo que a ver, si alguno dice que no, que no hace falta, que el pato se quede del presidente acá, ¿eh? Obvio, todo hizo lo mismo, pensalo, tomate, hasta fin de año, disfruzá fin de año, brindá, y cuando levanté la copa, acordate de lo que yo te estoy diciendo. Bueno, gracias, ya cuando levanté la copa pasaron las elecciones, así que, tiene que ser antes, pero... No, 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 pero vos postilate, no te hagas problemas. Bueno, nada, así como le agradezco a Hugo su cariño, le agradezco a todos, por cómo me han tratado, por cómo me han hecho sentir, siempre me sentí respetado, cuidado, valorado, que no me haya ido casi nunca de esta casa, tiene que ver con eso, con que me sentí como en mi propio hogar, como dijo Hugo, cuando decidí, me tuvo más que ver con el desgaste que se había generado de tantos años y de tantas luchas, pero si hubiera sido por mí, la realidad es que no me he hibrido nunca, así que, yo me siento como en casa, por más que les guste o no les guste a alguien, yo acá me siento como en casa y voy a venir cada vez que puedo, cada vez que quiero, cada vez que las chicas me pidan, porque como dije, yo he vivido acá momentos que para mí son imborrables y seguramente, claro que tuve hermosos momentos en familia, de mi vida cotidiana, pero muchos de los más lindos los vivía acá, así que, como dije en un principio, yo nunca moví a ese club, tan solo terminó un recorrido. Un aplauso grande. Gracias.